La última, de momento, del día, que no será la última seguro, es la de que Pedrerol ha comentado que tanto, bueno voy a parar esto aquí, que tanto a Modric como a Benzema les han contactado de Arabia y que el Real Madrid lo sabe, ¿vale? Karim tiene un año asegurado porque Karim de hecho está renovado con el Real Madrid, decía Pedrerol. Modric es un poco la duda, pero como ambos dos físicamente no están al 100% ni a tope, lo que ocurre es que no sabemos ahora mismo qué hacer, ¿vale? Se les quiere mucho, se les aprecia todo lo que han dado, creen que todavía se puede seguir aportando, sobre todo a la gente joven, pero ¿hasta qué punto van a querer quedarse con un rol de suplentes? Ahí está la clave, ¿vale? Ahí está la clave. Luego decían que Cristiano que es muy ambicioso, que tiene que echarse a un lado, que tiene que saber cuándo parar, que no sé qué, pero fíjate que ellos están por debajo de Cristiano como futbolistas y sin embargo también les está costando dar el paso al lado. Y yo lo entiendo. Cuando estás en el top y tú te ves bien, tú no tienes realmente la percepción o la necesidad de querer salir, ¿me entiendes? Pero a lo mejor a ti ya te están viendo que ya no estás para aguantar toda una temporada al mismo ritmo que antaño. Pero claro, esto te lo tienen que decir y ya como te lo tomes tú, es diferente. Entonces a partir de ahí, bueno, pues veremos a ver qué ocurre, veremos a ver cuál es la decisión de los dos jugadores. Yo entiendo que Arabia puede ser muy atractivo en el sentido de que pueden ganar mucho dinero, pero es un fútbol completamente diferente. A lo mejor Benzema tiene otra salida en el Olympique, que todavía le permite estar un poco en Europa, en el foco europeo y tal y cual, pero ya es lo que él quiera y como él se vea, que eso también cuenta, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué pasa, qué ocurre, cómo se ve la situación y si en definitiva quieren irse o venir o venir o quedarse, pues eso ya depende un poco de ellos, pero el Real Madrid yo creo que un año seguro les va a dar, casi seguro. Incluso a Madrid, que no lo vean del todo y tal, yo creo casi seguro que un año les va a dar. Un año no creo que te va a problema en poner Madrid a cualquiera de ellos porque además se lo han ganado. O sea que bueno, velo.